A ver, vamos a ponernos de acuerdo todos ustedes con... La gente que no baila, que les aloce, van a buscarle 5 dólares o 10 dólares, chas, que le brilla. 20. Perfecto, 20 dólares. Una licuosa, 20 dólares. Mujer que no baila, mucha, papachula o chino. Camila bien. No, chas, vale. A la mujer que no baila, se baja a buscarle papachula o chino. Chas, chas. Tienes que garrapatas. Eso, garrapatas, correcto. Estamos de acuerdo todos, por favor. El silencioso. El silencioso, les suena a bailar y les suena a bailar. Sí, señores, internacional, vamos a bailar, jugando con toda la buena música, con toda la actitud en que estamos. Bienvenidos. Aquí se busca el campanchi de Tampampagunas. Vamos a dar la música que estamos, se viene, de esta manera. Muy bien, muy bien. Vamos a bailar. Vamos a bailar, estamos bien. Vamos a disfrutar de la energía. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Gracias! 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 Como las venidas que hayan cansado, nuestro amor se acabó, después se alargó. Como las venidas que hayan cansado, nuestro amor se acabó, después se alargó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué salida! ¡Ay, qué salida! ¡Ay, qué salida! ¡Ay, ay, ay, yo guayiando canlington, alacad bananas, él nos en constitucionizamos! ¡Hala margen Black, verdad, para que si me activa, te avocas! ¡Eso, está el rato, conεις de nuestras compagas, eso! ¡Vamos a bailar aquí esa noche, reina! Todos los unos bailemos en esa noche, todos los unos cantan con esa noche. Todos los unos bajajoles en esa noche, todos los demás cantan en esa noche, sí, sí. Aquí es el otro, yo, sigo una mamá de raíz o tres horas, aquí es una huella relancionada. ¡Aláние, sí, nos viven los pelos, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Dóleme! 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 Esta es mi culpa, por hacer el amor, tus amarguras y residencias Tanto resistir, el dolor por ti, ahora ya mejor Como lo has perdido, no estamos por tu amor Con las cenizas que he pasado, nuestro amor se acabó Es porque se ha perdido Con las cenizas que he encontrado, nuestro amor se acabó Es porque se ha perdido Con las cenizas que he pasado, nuestro amor se acabó Es porque se ha perdido Como las cenizas que he pasado, nuestro amor se acabó Lo tenemos en el mundo Y vamos a ir a as fin, vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar ¿Dónde está la noche bailando con alumnos? Ahora vamos a correr a la luna Y la primera parte que está en el baile Soñamos, por favor, vengan nos arreglos Vengan nos arreglos a la primera parte Que somos capitales, que hemos hablado Cuando nos arreglamos, nos arreglamos ¡Suscríbete al canal! 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 No olvidaré, aunque me doy a toda mi vida siempre te sirví ¡Vale, Inamo! ¡Vale! Si, no te saldó de toda la noche Llevo los días y extrañándote Si, no te olvidaré, aunque me doy a toda mi vida siempre te sirví ¡Vale! ¡Vale! en el momento del paso bien un pulso bien al momento viene el camino eso, un poquito, un poquito por bolsa, se quita la sequidia vamos, quitamos la sequidia por favor que nos va a ser espacio en realidad nos va a pasar un poquito de paso para poder ver las rejillas, seguidas por favor vamos hacia el paso mientras tanto tenemos que presentar el siguiente el paso de comentar Chargo. ¡Suscríbete! 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 Por la casa de amor, no es solo mi caseta Donde te hablan de mí, en mi corazón Para decirte yo, que como eres mañana No estoy pensando en ti, porque estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado Dejo de tus enemas, cuando me digan su amor Estoy enamorado, estoy enamorado Dejo de tus enemas, cuando me digan su amor No estoy enamorado, estoy enamorado Donde te hablan de mí, en mi corazón Para decirte yo, que como eres mañana No estoy pensando en ti, porque estoy enamorado Estoy enamorado, estoy emocionado Dejo de tus enemas, cuando me digan su amor No estoy enamorado, estoy enamorado Dejo de tus enemas, cuando me digan su amor No estoy enamorado, estoy emocionado Dejo de tus enemas, cuando me digan su amor No estoy enamorado, estoy enamorado Dejo de tus enemas, cuando me digan su amor Y ahí también, estoy enamorado ¿Puedo pensar en ti? ¿Oye? ¿Baila? ¿Baila? ¿Oye, muy bien? Mientras nos pasan a Tortita Saludos para los pascuales Para uno estamos en cajas Saludos para los pascuales 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 Saludos para los pascuales